¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Keyjico. Yo soy Asher y estoy con mi primo Manolito. Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo juntas. El dinero. Hoy vamos a probar un cereal de Bob Esponja porque estamos en la película ¿qué? ¿Cuatro? ¿Cinco? Tres. Tres. Y para ello, pues nos acompaña un personajazo. ¿Tú lo conoces? Pues me han platicado de él. Esto es Brodes Keyjico. Pues Bob Esponja es al que le tocó estrenar Keyjico en la cerealada. Y decidimos, fíjense que vamos a usar una taza. Sabemos que para el cereal se requiere el bowl más grande que tengas en tu casa. Si tienes un tambo como de palomitas ahí, ahí echas el cereal. También hay mucho vasista, ¿no? Hay mucho que es de cereal en vasote. De vaso y mezcla. Vaso y mezcla. Vaso y mezcla como de albañil. Es que según yo en vaso es más fácil comer acostado. Sí. Ay, sí hay un taza. No, y te lo puedes acomodar en pecho mientras estás acostado. Sí, cuando te pones a copiar de camarón. Te lo... Te lo... Te haces un tope así. Oye, felices de tener a Tierrillo por primera vez. Oye, estoy nervioso. Es mi primera vez. Yo no tenía el placer de conocer a Sergio y gracias por acompañarnos aquí en tu canal. En tu canal. En tu canal. En tu canal, güey. En tu, tu, tu canal. Oye, este ¿qué onda? Es... Como habíamos mencionado, hace... Pues es de la película 3 de Bob Esponja. Exactamente. O sea, la 1 es la de Hasselhoff, ¿no? La 1 es la de Hasselhoff donde lloran. Donde casi mueren y lloran. Y con la lágrima del amor y la amistad. Sí. Ahí se recuperan. La 2 no la he visto. Peliculón. Y la 3 es este, efectivamente, donde está sale Keanu Reeves y este... Y es una historia donde se pierde Gary, el caracol de Bob Esponja, y lo tiene que ir a buscar. Pero pues no la hemos visto la peli. Seamos honestos cuando estamos haciendo esto. No, no la hemos visto. Pero eso es irrelevante cuando te topas con un serial de gran presentación. Una presentación sin duda que posiblemente en México no la podamos tener a futuro. Pero por ahora es posible, dado que es un serial importado, tierra. Mira, aquí dice... Pero nacional, porque pues tiene el etiquetado... Ya está etiquetado. Bueno, esta rando se la ponen solo para que se pueda vender. Y dice, cereal de avena de grano entero. Entero. Con sabor vainilla y malvaviscos. ¿Cómo van a hacerle ahora que ya no puedas poner mascotas? O sea, ese etiquetado va a ir en toda la carota de Bob Esponja. Pues acá en los ojos de Bob Esponja le pones el violador. Una FaceApp. Van a aplicar FaceApp ahí en las portadas. Aquí el gran reto es... ¿Quién va a ser el valiente en tratar de abrirlo correctamente? Yo, yo puedo. Yo también puedo. No, tierra... Si le dejas padrastro, te voy a golpear. Así no se hace, así no se hace. Es de en medio a los laterales. Ya perdí. De en medio, pero metes el dedo y a los laterales. A ver, a ver. A ver, ahí viene lo difícil. Y ahora... ¿Cuál difícil? ¿Cuál difícil? Y esa y esa... El dífilo. Nunca te tocó abrir y que de repente se abría toda la bolsa y tú dices, y no mames, ya cuando la sirves... Digo, que ese... Y al final siempre hace como si fuera a sonar. Esa abierta es mala, pero porque la tienes que hacer hasta el borde. A ver, abre y avinta. Bueno, ahorita les mostraremos este... Yo una vez me quedé a dormir en casa de un compa que abría el cereal y vaciaba sobre el cartón todo el cereal. ¿Cómo? O sea, sobre la taza. Ubicas cuando ibas a casas de compas y te quedas a dormir y veías a esas putas mañas culeras, güey, de familia. Ese tipo de... Lo abrí terrible, güey. Ahora, Gavivero aquí pondría el grito en el cielo porque ella sostiene... Ah, sí. Que primero va la leche y después va el cereal, güey. Yo estoy bien así. No, yo estoy bien. Aquí hay tres formatos de cereal. No, yo échame ahí. Yo soy... Te sirvo, te sirvo. Huele riquísimo. Huele muy vainillezco, como dice. Si das propina, le echamos copeteada, ¿eh? Oye, y los Rice Krispies Treats también buenísimos siempre, ¿no? Vamos a abrirlo. Esto lo probaremos una vez probando el cereal, pero una de las... Yo soy mega fan de Rice Krispies, sobre todo porque por mucho tiempo aquí en México, no sé por qué chingados dejaron de vender Rice Krispies y luego ya los trajeron. ¿Regresó? ¿Regresó? ¿Regresó el Rice Krispies? Son iguales, ¿no? No, o sea, solo son una edición especial de Bob Esponja, ¿no? A ver, dice... Bob Esponja, oigan. Sí, yo creo. Yo me voy a adelantar porque como yo soy aguadista, tengo que dejar esto, pues, un rato. Guácala, es la peor manera de comer cereales. A ver, a ver. Yo no lo he hecho porque yo así como el cereal seco, güey. Sí, no estás mintiendo. Yo estoy mintiendo. ¿Cómo? ¿Te comes el cereal sin leche? Seco, y le toma. O sea, miren. O sea, tierra come así, miren. Mete mano y empieza... Que posiblemente ya por la situación mundial ya no se pueda, ¿eh? Viejo ridículo. ¿Por qué comes así? A ver, da tu razón de por qué comes así. ¡Oh! ¡Oh! Ay, ay, pásale, pásale. Pásale, Barry. Pásale, Biri. Se le fue por un lado. ¿Por qué comes así el cereal, Sergio? Esa es la gran pregunta. Desde niño, como que... Pues es que crecer con una abuelita, o sea, cuando tu abuelita te educa... ¿Era abuelita Van Damme o normal? ¿Le gustaban pelis de Van Damme o no? No, le gustaba telenovela. Se dice que era fan de Gabriel Cash, ¿es verdad? No. No, mi abuelita, pues, imagínate una señora de 70 años, tiene que cuidar a un morro. O sea, era, pues, comes como puedas. ¿Eras niño con melena o pelo corto? De honguito. Ah, dale, dale. De hongo me cortaban el pelo. Y entonces, pues, nunca me enseñaron a mezclar comida. O sea, así como, ah, sopa, sopa. Y ya ves que hay gente que le echa queso y todo. No, el queso aparte... Pero ya esto es grande, güey. Pero, pues, así me acostumbraron, güey. O sea, aparte... O sea, ahí va a mí que... O sea, qué asco, güey. Manolo está haciendo un embutido de cereal. Soy tapatío, como pan aguado, que quieren que diga. Ubicas cuando tienes una sopa y como que no se coció bien y se pega. Eso parece, güey, ¿no? Pero es que se va... A ver, mi razón de por qué aguado es porque se pinta la leche. Ya tienes el color en la leche del cereal. Es más fácil, más caro. El verdadero cerealista lo toma como café, así, miren. No, es cierto. Hunde una dona. Hunde una dona. Ya, mira, abre una de estas y chope. A ver, a ver, a ver. Fíjense, voy a describir un poco. A ver, vas, vas, vas. El tema aquí con este cereal en específico es que la referencia directa, pues, es su majestad, Lucky Charms, ¿no? Entonces... La buena. El tema de Lucky Charms es la consistencia, precisamente, de los que no son malvaviscos. Esa es la magia de Lucky Charms, güey. O sea, el malvavisco... Ah, mira, sí es edición especial. Pero aquí lo que siento, y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que siento que está muy poroso la parte que no es... Porque el malvavo, el malvavo, obviamente, está deshidratado en todos estos cereales con malvavo. Sí. Pero, en este sentido, siento que los otros, los que no son malvaviscos, se sienten como muy... Terroso. No sé si tú, este, más o menos sientes algo similar. Para lo que tú... Sobre todo porque tenemos... Teniendo la referencia de Lucky Charms, cualquier cereal que se le quiera acercar, como que tiene que competir contra un gigante como él. Entonces, es como... Mira, a ver, a ver... Es como muy difícil. Me gusta el vainillezco, pero... Sabe, o sea, el sabor está bien. Sí. Solo siento que es medio invasivo la vainilla. Mira, vamos a hacer un sanduichito, así. ¿Pero sabe igual que Lucky Charms o no? No. No, para nada. Está parecido. No está tan... Está mejor que Mario. Está mejor que el de Super Mario. Mario, güey, los malvaviscos de Mario... Que lo vamos a probar. Eran como ácidos. Estos están dulcecitos, está digerible. No, y son de forma de Bob Esponja. Otras son de Patricio Estrella. Mira, es Patricio. Y Mermaid Man. Patricio, Bob Esponja. Me pusieron a Don Cangrejo. Pues es que el rojo como que se entona con cereal, ¿no? También trae a Plankton, nomás que es muy chiquito y no lo ven. Mira, y esto es como... ¿Es pinita o qué es? Pineapple. Ah, sí, es una pinita. El Plankton es el glutamato. Pensé que era Mermaid Man. Parece. Es que si lo volteas y es como el calzoncito de hombre y de sirena. Oye, pero fíjate que... Está bueno. O sea, yo diría que es un buen cereal. Se deshace en tu boca el malvavisco. Ay, Bob Esponja. Sí, está chidito, pero al mismo tiempo... Vamos chopeando a este. ¿Por qué chopeas? No mames, Manolo. A ver. El Rice Krispy Manolo, así se come, le das mordida y que se quede. Ahora, todavía el tema de la leche todavía está controversial o siguen queriéndola vender como este producto que era un gran desayuno. La leche no sigue, yo creo que es presente en el desayuno. Claro. ¿Qué? En este van a crecer gordos. No, este... Yo creo que la leche sigue bien presente. La leche la van a vender toda la vida como un buen alimento, güey. Vale la pena aclarar que tierra se está mamando leche entera. Esto es leche entera. Manolo y yo deslactosada. No he llegado a esa etapa de la vida de sufrir de intolerancia a la lactosa, probablemente porque tomé leche, es que suena muy mal, tomé leche, o sea, también regreso a la historia, creciendo con una viejita, pues diario era leche, diario era leche en desayuno y cena, entonces yo creo que mi cuerpo aprendió a ser tolerante a la leche. Nosotros tenemos un abuelo que duró 98 años y toda la vida tomó leche entera. Sí, pero eran otros procesos de leche, de los de ahorita. No, y tomaba bronca. Pero bueno, también ya tenía sus 40 años tomando el proceso similar al nuestro. ¿Y? No creo que haya cambiado tanto, unos 30 años para acá. Sí. Probablemente sí tiene más conservadores, pero yo me acuerdo que era tibia, o sea, me hacían leche como caliente. Ah, no era mamada que tomas el cereal este por aparte de la leche. Ah. A la... No, no, mames, tierra. O sea, ubicas cuando estás, cuando te invitan a casa de alguien y te dan algo que no te gusta, entonces le dabas el bocado y luego el agua o lo que te dieran, nomás para tragar, así funciona, güey. O sea, es para que pase por tu tracto digestivo sin problema. ¿Qué opinión tienes, Gavivero, de esa situación? Oye, te tengo una... Bueno, pues que no sé, no sé en qué momento decidió que su vida adulta iba a seguir manteniendo esas mañas. Sí. O sea, está bien que de niño las tuvo, pero en su vida adulta decidió que iba a conservarlas. Es lo más preocupante. Yo debo admitir que consumo cereal por lo menos una vez a la semana. A veces me va... A veces sí son dos de que agarro como mañas de que tengo una caja de un cereal que me gusta mucho. Creo que en este sentido no es como que este cereal de boba esponja se quedaría. Creo que sí se acabaría definitivamente con el tiempo. Pero como acostumbro tener tanta variedad de cereales aquí, también creo que siempre se acabarían primero, por ejemplo, cosas muy básicas. Más chocolatoso. Como chocosucaritas, sucaritas normales, este... O por ejemplo... Un verdadero Lucky Charm, sí. Un verdadero Lucky Charm se va rápido. O sea, por ejemplo, este te deja muy rápido el sabor, o sea, como que se impregna el sabor del malvadisco en tu paladar muy rápido. A ver, quiero probar. Pero digamos... En caso de conflicto, eso está rico, ¿no? O sea, está rico, pero después de varias cucharadas, tal vez porque como que enfada un poquito, güey. A mí... O sea, y la vainilla de la rondana solita no compensa el concentrado de sabor del malvavisco. Pero tiara, ¿cómo te negas a este color saso que va agarrando la leche? Leche amarilla, como bueno. Pues, 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 pongo que es amarillo, la leche tiene que ser amarilla. Y ahora, la verdad es que el consumo de este tipo de alimentos, como el cereal, pues, se van perdiendo en el tiempo, mis años, como dice la canción. Obviamente, pues, uno en su juventud, o más bien de niñez, pues, era mucho más presente en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que se va yendo, pero la neta nunca está de más tener ahí el antojito. Una cajita de cereal. Un tojito ahí para... Oye, prueba este para que vean. A ver, a ver. Prueba si está... Sí, es edición especial. Porque ahora la situación con el cereal y después lo descubriremos en un letsojear súper interesante de un liberaxo de queso del buen asher, que realmente nace, sí, siendo un alimento completo, ¿no? O sea, con el tiempo, pues, se involucraron... La mercadotecnia lo llevó a que fuera... Se involucró la mercadotecnia hasta el punto en el que hoy en día hay un conflicto... Si es nutritivo, ¿no? Con qué es nutritivo, ¿no? Cómo lo vendes y como postre, como dulce, porque realmente no es como un... Pero es que tampoco... No, es un postre, güey. Yo diría que deberíamos de aceptarlo. ¿Es un postre? Es un postre. Yo creo que el cereal deberíamos de ya aceptarlo como un postre. Que alguien pueda desayunar eso, sí, lo entiendo. Inclusive yo ceno a veces. Pero es un roche de azúcar que te va a mantener dos horas y después vas a... Necesitas comer otra cosa. Por eso, güey. Pero la sugerencia está en que el cereal va con plátano. Digo, a mí, yo odio esa situación, pero pues es algo muy común, ¿no? Ahora, deberíamos de hacer... O las fresas de azúcar. O con fresa de azúcar, güey. Pero también al mismo tiempo se me hace como... Yo siento que el cereal, digo, cada quien tendrá su opinión acerca de él, pero... Yo siento que no debes de invadirlo tanto. O sea, creo que si te vas a mamar un plátano o unas fresas... Mejor come el cereal, acabas, güey, y ya después te mamas todo lo que tú quieras. Más bien el tema es que... Pues si vas a desayunar cereal, tal vez ese no debe de ser todo tu desayuno. Uno como niño, pues te mamabas hasta donde pudieras la caja, güey. Mientras hubiera, se iba la chingada la caja, güey. Pero, pues con el tiempo, yo creo que el cereal más bien se convierte como en algo de... Me echo un plato y si neta tengo un chingo de hambre, pues mejor me la... Como que me trago otra madre, ¿no? No es un huevito. Ojo, o sea, yo diría que el cereal aplica ya hoy en día más bien como... Es esto, realmente es este tipo de snack. Pero este snack no es desayuno, güey. No, este snack está delicioso, no es desayuno, pero por esto tenes un snack, básicamente. El rice crispy tris... ¿Tierra, consideras que esto es un desayuno? A ver, ¿tú consideras que esto es un desayuno? No, 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 no. Es lo importante a preguntar. Prométete, Sergio, por favor. Prométete, prométete. No, no es un desayuno, o sea, neta... O sea, tú dirías, ¿qué desayuno hoy? Un cereal. No, yo fruta. Y ya te echas una tacita de cereal, güey. O sea, pero... Yo creo que solo más es cenar, güey, cereal, fíjate. Esto es raro, ¿no? Porque, pues, para mucha gente sería muy pesado como la cena de un cedadón. Es mucha azúcar y ya estás así en la cama ya nomás pensando en Bob Espuma, güey. Pero lo chido del... Nomás regurgitando acá al malvado. Lo chido de cenar, este, eso es que ya estás de acuerdo con tu pesadilla, güey. O sea, ya que vas a cenar... Es dulce, pesadilla dulce. Ajá, como que dices, ah, pesadilla, y ya nomás ves a ese monstruo que te da un chingo de miedo y le dices, chinga tu madre. No, yo ayer se me tripa y pesadillo. O sea, el demagorgon. O sea, por ejemplo, si cenas tripa, tripa y desayunas solo cereal, hay un problema, güey. Ahí sí. Sí, sí, sí. No, o sea, la neta es que este tipo de alimento, obviamente, en nuestra infancia, de mediados de los 30, o sea, en los 80, nosotros fuimos bajo la idea de que esto era el desayuno, ¿no? Porque te da azúcar, pero realmente no te va a quitar el hambre. No, pues la leche también fue marketing. La leche fue marketing. O sea, el tema, muchas... O sea, por ejemplo, hay mucha mamá boomer que probablemente sigue pensando que la leche es como algo, un desayuno o algo completo, güey. Bueno, ¿cuál era tu desayuno normal que era? No, pues mi jefa me hacía, pues, un huevo con jamón y frijolitos y ya jugo, güey. ¿Y de tomar jugo? ¿Leche no? ¿Jugo? Pues es que leche era si me daba cereal, güey. Pero, repito, güey, para la generación de nuestras madres, el tema también era que el marketing de la leche todavía estaba como muy positivo hacia el producto, güey. De tus huesos. El calcio. El calcio. O sea, a mí mi desayuno normal era huevo tibio. Crece bien pedor. Ahora ya hay más información. Digo, es deliciosa la leche sin albur, güey. Sí, es muy sabrosa, güey. No está tan chida. No, un blizzard de Dairy Queen. No está tan chida. Una vez que dejas la leche, o sea, que dejas de consumirla y que te desintoxicas del sabor de la leche, cuando vuelves a ella es como asquerosa. Sí, puede ser asqueroso. Tiene como un aftertaste, como... ¿Como grasoso? No, y hay muchos tipos de leche. Por ejemplo, Manolo y yo nos tocó crecer en Jalisco y allá. Jalisco, Jalisco. Es todo, ¿no? Cuando llegamos acá a la Ciudad de México, pues no hay sello rojo. Tienes que tomar como Lala o Santa Clara o cualquiera de las marcas que hubiera. Y también el aftertaste es diferente. Entonces, sí se acostumbra a uno a... Daría por una cachucha de sello rojo. No, es que yo sí... Pero sí, es a lo que voy. O sea, no podemos estar justificando realmente nuestras vidas a partir de cómo nos crean, porque realmente el mundo ha cambiado y seguirá cambiando. Pero ahorita, ¿qué le darías a un niño de desayunado? ¿Cereal? No, pues este... Con Blizzard. Yo le daría un look at charms, pero le dejaría los puros malvaviscos al estilo de Gabriela. Ya el niño así como... No, yo creo que este tipo dando como todo lo que... O sea, tú le quitaste... Que Gabriela deja los malvaviscos, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué llico eso es una orden de restricción? O sea, la manera en la que yo comía cereal cuando era chiquita era leche y después ponías el cereal de poquito en poquito para que siempre estuviera crujiente. Y los look at charms, cuando los como no me gusta porque el malvavisco lo que hace es que le agrega más azúcar y entonces sabe muy azucarado todo y no me gusta el sabor, entonces siempre los separo. Pero... Ok. Fíjense que cuando dejé la leche intenté tomar... Digo, comer cereal con leche de almendra o de avena o... No, no se los recomiendo. No, no, no. La leche de almendra no es de verdad. Creo que sí el cereal no se debe de tomar con este tipo de leche y no hay sustituto como para un cereal así. No es este... O sea, no puedes... O sea, huevo, la ley es leche cocina. Sí, por más que lo intenté con otro tipo de leche, de coco, o sea, no sabe chido. Sabe... O sea, sí, la leche sabe chido con el cereal. La leche normal, la leche entera. Yo diría que me parece un gran antojo este cereal, ¿eh? O sea... Te digo que como que nada más el sabor entre malvavisco y croquetita como que se desvalenceó un poco dependiendo de la porción. Ahora, también lo importante que hay que recalcar con el cerealismo es justamente el tema de los personajes y el diseño del envase que, pues, a los que nos dedicamos al diseño decidimos dedicar también en nuestra vida esta parte de la creatividad gráfica. No, la caja está hermosa. No podemos negar que claramente toda la cultura del cereal se fortaleció a partir de este tipo de diseños, ¿no? Que, como les decimos, se van a ir yendo, ¿no? Se van a ir yendo sobre todo el tema de personajes. Seguramente estarán viendo esto desde Chile. Chile es de los países que, pues, tomó decisiones ya desde hace tiempo de quitar personajes, pues, para evitar como cautivar a los infantes a este consumo. Sin embargo, yo creo que realmente donde se concientiza el consumo de estas cosas, pues, a partir de los adultos, ¿no? Los adultos somos los que tenemos un poco la tarea de, por lo menos, invitar a que el consumo de estas cosas sea moderado. Yo estoy violentamente en contra del tema de que se vayan las mascotas, pero, pues, esas son decisiones que, pues, son por el bien de la población, al parecer. Pero tal vez aquí es como área gris, ¿no? No sé cómo van a resolver el tema de importados en Chile. Lo que hacen con Pringles, o por ejemplo, es que le ponen como una etiqueta amarilla en la cara de los personajes, güey. No, pues, como revista para 18. Yo creería que acá en México va a suceder algo que tape como toda la... Va a ser como una etiqueta como esta, pero todavía más larga hasta acá. Ahora, lo que yo sí les voy a decir es, México puede hacer lo que le dé su puta gana, pero nosotros siempre aquí en Quellico tendremos las cajas limpias con todo y el... Oye, ¿este te gustó, no? Fíjense que el Rice Krispies Treats a mí se me hace hermoso. Es una... neta, es un alimento que siempre me ha salvado. Por ejemplo, como en estos tramos de que vas como de viaje y solo traes uno ahí aplastado en la mochila. La neta es que siempre muy bienvenido el Rice Krispies. Yo a este, ya llegando a las calificaciones como tales, creo que al cereal le voy a dar un 7. La neta es que, considerando que un Lucky Champs sería un 10, creo que este queda de ver. Y, por ejemplo, que ya probaremos el caducado que tiene Tierra de Super Mario. El de Super Mario yo le pondría un 5, güey, fíjate. No, Super Mario. Super Mario se quedó muy corto, güey, porque hasta el mal... Te digo que el malvavisco era muy ácido a veces, güey, como muy... Si hartaba la primera cuchara, ya estabas harto de tanta pesa, güey. O sea, este sí le puedes echar varias, porque te digo que como que la croquetita le gana al malvavisco. Sí. Pero yo le doy un 7 también. Tú, Manolito. Qué estricto. No, yo le voy a dar un 8 como Peter Pan, porque me parece que realmente sí, en mis estándares me gustó. Mira, por ejemplo, esta cucharadita, esta cucharadita tiene un chingo de malvaviscos. Cuácala. Es natural, todo eso es malvavisco natural. Cuácala. Lo cosechan directamente del campo. Tiento que te arden los dientes después de esa mordida de tanta azúcar. Sí. Entonces, Manolito, ¿tú a Rice Krispies? No, a este sí le me voy a un 3. Se me hizo demasiado un palagoso. Es que creo que también nos mamamos con combinar ambos. Creo que si le hubiéramos dado su espacio. No, pero ni siquiera tomaron agua entre uno y otro. No mames, un Rice Krispies, esta madre, con un trago de café, güey. Se nos olvidó el pápalo. No, no mames, con café se te deshace el paladar, güey. Ponemos pápalo aquí para resetear el paladar. No, no mames, con café, no, güey, no, no, no. Yo le voy a dar 8. No mames. 6, güey. Yo le doy 6 porque así está, o sea, el natural, el Rice Krispies natural pasa, güey. Sí, es elevado. Pero este como que tiene más azúcar y sí te da un... Por más que es amarillo, yo soy amarillista en cuestión estética de la gráfica, no en cuestión de noticias. ¿Creen que J Balvin vea este video? Pues ojalá. Ojalá que nos dedique una canción. Bueno, el otro día vi un pedido ahí en la Broder Show de Mercado Libre y decía J Balvin y jacón, pedió playera. Oye, ¿ya viste? Entonces, la película, si uno la quiere ver, ¿dónde está? La película, o sea... Aquí en la caja. Se estrena en... Dice solo en cines, no mames. No, pues es que por la situación del COVID, muchachos, pues la peli se retrasó. En Estados Unidos va a estar en cines a finales de 2020 y después, posteriormente, la van a estrenar en Netflix. Arre. Este, va a estar la película. En México todavía no dicen si va a llegar, o sea, ya están los films. Pero la rola de Balvin ya está desde hace un chingo, ¿no? Sí, no, la tiktokearon muchísimo, o sea, era... Estaba bonita la rola, me gustó. Sí, está chida. En español... El video está perro. Yo no he visto el doblaje, a ver si está, este, chido. ¡El dinero! A la liga, el dinero. Oye, gran, gran, este, gran... Gran cereal para abrir plaza aquí en Peñito. Oye, la opinión más estricta de Gavivero. ¿Cuánto le pones tú, Gabriela? Miren, no consumo cereal, tienen que entender eso. Sí. De vez en cuando me roba, así, de que, a ver, pásame una cuchara en tu momento, en tu juventud. Pero Lucky Charm sí me gusta mucho, por ejemplo. No lo consumo porque sé que es mucho azúcar y la leche, y ya saben todas las cosas que traigo encima, ¿no? Pero Lucky Charm sí me gusta mucho. Y la textura de estas cositas, como de las que no son malvaviscos... De la croquetita, digamos. De la croquetita está muy aguada. Entonces, le sumas la leche y se hace más aguada, y a mí no me gusta eso. Ya es pasta, ya es fideo. Sí, ya se convierte como muy masudo. Y a la vez, como que está porosa. O sea, si te la chingas sin leche, entonces el que se deshace, como que no es... No tiene buena consistencia la croqueta. Por eso tengo que quedar perfecto para no echarle leche. Entonces, le voy a dar un... Cuatro, yo creo. Un cuatro. No, sí, es que Gavivero es... Reprobó que... Gavivero no da ni siete. Reprobó, ve esponja, como siempre, reprueba la licencia de mami. Pero este... Sí es un... El Rice Krispy. Este, el Rice Krispy. El Rice Krispy sí es algo que me doy como de que, ah, si me antoja algo muy dulce, y sí me lo doy, sí lo consumo. No tiene diferencia al Rice Krispy normal. De hecho, estas cositas amarillas no se sienten... No saben a nada, solo saben a más azúcar. Es como vainillesco, ¿no? Es vainillesco. Es vainillesco. O sea, está bien. Me gusta, como un seis. Cara, la vainilla... Es que Gavivero... No, es que Gavivero sí es Rice Krispycista, güey. Como la vainilla de ser negra la hacen, este, así... Es que en los campos, en los árboles donde salen los Rice Krispy... ¿En los vainillos? En los vainillos le inviertan y ya sale el amarillo. Oigan, pues pruébenlo. Debe de estar, supongo, que en el súper de... O sea, lo están vendiendo en México en algunos súper. ¿Les preparo de mi desayuno mejor? Y no, entró algo verde aquí, aquel Gico prohibido. Lo vamos a pixelear así como... A la gente todo de lo verde. No, a ver, ah, bueno. Oigan, un consejo. Hagan pinche ejercicio. Recuerden, aquí nosotros nos mamamos productos. Tratamos de no abusar de esto y, pues, grabamos cada dos semanas. Entonces, pues, ahí de vez en cuando sí nos damos nuestros gustitos con esto. Pero recuerden, algo de que nivele, ¿no, Manolito? Ejercicio un poco. Sí, algo que resbale. Una frutita. Agua, fibra. Mucha agua. Agüita. Juguito. Para poder darse estos gustitos, pues, requieren también ayudar a su cuerpo con otro tipo de alimentos. Entonces, pues, equilibren, equilibren. Acabando esto... Comen mucha agua. Acabando esto, pizza con soda. O sea, esto es de desayuno a la hora de la comida, piden pizza y en la cena unos tacos. El peor hombre. Y ya están full, güey. Es una comida completa. Es el plato del mal comer. Mucha agua, mucha agua. No escuchen a tierra. Oigan, recuerden todos los días doblar las rodillas. No es mamada. Eso les ayuda mucho. Luego truenan, ¿eh? Porque luego, si nomás están como en una posición horizontal, pues, vale ver. Entonces, pues, ahí les recordamos que por lo menos hagan ahí unas, este, suban escaleras o algo. Hagan bici. La bici es muy buena para bajar. Cuídense mucho. Gracias a Manolito. Gracias a Tierrita. Esto fue Keyiko. Recuerden que también hay episodios que están disponibles en el cual probamos fresas cristalizadas con chile y rapatuano. Bueno, también probamos, este, también el, el Chicago Mix, el nuevo mamut blanco, también este. Tapatío, comimos los doritos tapatíos. Los doritos tapatíos ahí los probamos. Entonces, pues, chéquense. Y recuerden. Gracias a Gavivero. Gracias a Gavivero que está aquí con nosotros. Este, a eso iba, Gavivero. Sí, sí. Oigan, este, también recuerden que si ustedes tienen algún producto regional o inclusive importado que nos quieran mandar, contáctenos ahí por DM, Manolito, ahí está precisamente atendiendo a toda la gente que nos quiere contactar. Si tenemos que hacer algún depósito, alguna cuenta, todo eso, lo hacemos para cubrir los gastos de envío. Cuídense mucho, banda. Yo soy Asher. Y por supuesto, ¡Ja! Bueno, no, 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 no. Gracias por ver el video.